Bueno Gustavo, hoy estás reunido con la gente de la Fraternidad, también has estado con el Ministro del Interior y obviamente entre los temas no estuvo ausente el ferroviario. ¿Cuál es en todo caso la posición oficial? Porque hasta ahora se conocen pura y exclusivamente los reclamos, los rumores y todo lo que ha estado tomando estado público. No, sí Jorge, mirá, hoy por hoy son rumores, pero me tengo que poner al frente de esos rumores, más que nada en la ciudad. Uno como Presidente Municipal tiene que hacerse eco de los reclamos de la CGT, de la Fraternidad, de la Unión Ferroviaria y las demás entidades. Y hoy tuvimos una reunión con gente de la Fraternidad y sinceramente me llevaron su preocupación de estos rumores que aparentemente empezaron allá por Buenos Aires. Y bueno, uno tiene que empezar a ver, a desactivar, si fuera, esos rumores, pero con cosas concretas. Yo ayer, ya eso pasó el miércoles, yo ayer estuve en Paraná con Rogelio Frigerio y bueno, le comenté este tema que se está escuchando en la ciudad. Y más que nada, Basario Gasos, que es muy álgido el tema, muy sensible a los valores, a los sentimientos de la ciudad. Y me dice, mirá Gustavo, no hay nada, no hay nada que haya salido del Ministerio del Interior. No hay nada oficial. No hay nada oficial del Ministerio del Interior, sobre el ramal concreto Urquiza. Lo que sí hay declaraciones muy firmes sobre la inversión del Belgrano Carga en la parte norte. Pero de ahí a que haya una versión oficial del cierre del ramal Urquiza, no lo hay. De todas maneras, yo le pedí a las personas de la Fraternidad que me den documentos, que ya han estado ayer, han apuntado firmas, alrededor de 400, 500 firmas. Yo me voy a poner al frente de esa movida, en cuanto a respuestas concretas de sí o no. No hay nada para hacer tranquilidad. De todos modos, una Intendencia no tiene injerencia en si se va a parar o no. No, no, no. En todo caso, podrá acompañar el reclamo. Acompañar el reclamo y por lo menos gestionar o sentirse parte del reclamo, si así fuera, para acompañar a las personas, más que nada, por ser hijos de Basavio Blasso. Uno tiene la responsabilidad de gestionar, de cuidar a los vecinos, pero me preocupa. Me preocupa esta movida que está habiendo acá en la ciudad y me hago eco del reclamo, pero también yo tengo la versión oficial, porque yo hablo con Rogelio y, bueno, Rogelio me dice, no hay nada. Claro. Así que, bueno, yo tengo que creer lo que dice mi dirigente político, mi ministro, pero también tengo que escuchar al vecino que viene al reclamo hacia la municipalidad. En todo caso, también tendría que haber una declaración por estas horas o alguna comunicación de parte de ustedes con el ministro de Transporte, con Dietrich, como para, de alguna manera, también despejar algún tipo de duda. Correcto. Yo el lunes estoy viajando a Buenos Aires, tengo reuniones en Casa de Gobierno y uno de los temas también es este. Recién hablaba también con, que por ahí no tiene, no va de la mano, pero está en la parte oficial con Benedetti también, hablando de esto. Claro. Y desconoce totalmente esto. Se hablan de rumores, pero lo desconoce por completo. Así que yo creo que hay que desarticular, pero con cuestiones concretas. No diciendo no, o sea, hay cuestiones que se les lleva aliento. Yo también necesito llevar tranquilidad en lo que a mí respecta, en base a la gestión. Decir, señores, mirá, yo estuve con esta persona, es una cuestión oficial, así que, bueno, yo me comprometí y con la fraternidad a hacerme eco en Buenos Aires. ¿Algunos, obviamente, ya sostienen que se trata de una movida de tipo política, que lo que, por ejemplo, está ocurriendo hoy no ocurrió en muchísimos años con otro gobierno? ¿Ustedes intuyen algo también? A mí me llama la atención por una cuestión de que el despropósito con el que se manejó el ferrocarril, uno como ciudadano de la ciudad, uno veía el desapego de las empresas ferroviarias, de estas empresas que habían sido concesionarias con nuestros materiales, con nuestras cosas. Veíamos la poca inversión, veíamos los continuos descarrilamientos, acá nomás, a metros de la ciudad. Se volcaban y se quedaban al costado por meses y hasta años los vagones. Entonces, veíamos, yo veía cierta desidia en el manejo del ferrocarril. Quizás habría que haber puesto este énfasis en ese momento también, para cuidar nuestro patrimonio. Yo hoy veo que con mucho atino los dirigentes están cuidando sus cosas, pero también hay mucha gente que ha sido cómplice de esta cuestión de no cuidar nuestro patrimonio. Hoy estamos pagando las consecuencias. Es un gobierno que tiene seis meses, es un gobierno que, bueno, tiene una deuda quizás en base a la comunicación, pero no así en base a la gestión. Quizás me está pasando a mí también y quizás uno, en el afán de gestionar, pierde la comunicación con ciertos sectores, pero lo que sí yo sé es que no hay voluntad de desierra, al contrario. Se está hablando, ayer estuve reunido con el diputado nacional de Monfort, también, y se está hablando de la posibilidad de poder poner en marcha el tema del ferrocarril con respecto al traslado de Canto Rodado, como se hacía allá por los 80, 90. Pero chiquito y me acuerdo de la montaña del limpio que había al costado de las vías para el municipio. Así que, entonces, es como que son dos situaciones muy enfrentadas. Yo eso también me llama un poco la atención. Quizás uno también, como hijo de Zadir Razo, intuye ciertas cosas, pero no por eso uno no va a parar de gestionar y no va a parar de aclarar si así fuera las cuestiones. Pero siento como que hay algo que no me queda del todo claro, pero yo, como vuelvo a decir, yo estoy para atender a todas las personas, estoy para poner en el frente, si así fuera, de las cuestiones. Esto escapa a mis posibilidades, pero no escapa a que a mí me interese. Bien. Dejamos para la semana que viene el resto de los temas, otras reuniones que, por supuesto, se generaron esta semana, incluso con sectores gremiales, los viajes a Buenos Aires programados también, lunes y martes, así que te comprometemos para el miércoles para que de alguna manera nos trajes un panorama. Sí, cómo no. Yo tengo, la verdad, tengo una agenda muy cargada en base a la gestión, en base a la gestión en Paraná y tenemos muy álgidos que son para Baza de Razo, así que, cómo no, con todo gusto yo voy a estar presente en cuantas veces me sea requerido. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.